¿Qué es la Secretaría de la Función? ¿Qué es la Secretaría de la Función? ¿Qué es la Secretaría de la Función? Pero sí, sí, demandamos ahí públicamente acciones que el gobierno y sus instituciones nos muestren que vamos avanzando en el tema de anticorrupción y castigando a quienes lo hayan hecho claramente para que haya procesos justos pero lícitos y que atiendan esta demanda de la población. ¿Consideras, Juan Pablo Castañón, que este anuncio, este acuerdo, este compromiso firmado hoy públicamente prácticamente por todo el Consejo Coordinador Empresarial, me dices autoridades, claro, y representantes del sector laboral, servirá para calmar un poco el dolor, el dolor que ha causado el gasolinazo? La mejor forma para calmarlo es generar ingresos. La mejor forma es tener dinero para poder pagar el incremento. Y por otro lado, tener política pública para que el impacto sea menor. Y en este caso, las acciones acordadas en este acuerdo que hicimos van en el sentido de preservar en el transporte público el menor impacto posible. Modernizarlo y por el otro lado, utilizar las cláusulas de beneficios que el transporte público urbano y de carga ya cuentan, que es que puedan hacer deducible el diario, es decir, que no le llegue al gobierno el impuesto de la gasolina, sino que lo puedan deducir para que no lo transmitan en sus tarifas. El transporte público lo podrán utilizar y así no repercutir en precios de tarifas lo que ha sido el incremento de la gasolina, más que solo en la parte de lo que la gasolina vale, no en el impuesto que el gobierno está cobrando por lo mismo.